Las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Para ti amor Te amo Es el primer momento en que le vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba si Hola chicas y chicos Bienvenidas a mi canal Su canal con Daniela Escalera Pues aquí es nuestro Nuestro vlog Y nuestro que? Primer mes Así es Mes aniversario One Enseñame lo que dice Enseñame lo que dice Si Lo mejor Que dice aquí A ver Sale chueco Ya se Es que se está grabando así Dice me encantas cosita fea 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 Dice mi amor Que gutsa Dice mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué es? ¿Y Ale? ¿Qué soy Ale? ¿Y Ale? No tengo dinero, solo mi guitarra Pa' sobrevivir Si te di una rosa Fue de aquel jardín Terminé el dinero Después de haber ido a los salones Empieza a comer No, se está cayendo Se está cayendo Y vamos a despedirnos de este vlog Gracias por ver Que moza Estás bonita ¿Va que está bonita? Hashtag Sí Y bueno Ya nos vamos Gracias por vernos este día Lo que hicimos Muchas gracias por vernos Y Suscríbanse Suscríbanse También Al canal de mi Amor Daniela Escalera Ahí está Y ya nos vamos Muchas gracias por vernos Bye Bye Muevenlo para arriba Así, lento Así, así Ya acabamos las fotos Promoción Promoción El camarógrafo ¿Dónde lo pueden encontrar? Bacaba de Sinaloa Ahí está Dolizárraga Fotógrafo Ahí está Ahí está Para no ver el material Bacaba de Sinaloa Bacaba de Sinaloa Vídeo Vídeo Un saludo Bacaba de Sinaloa Vídeo Vídeo La